El mundo en el que vivimos nos impulsa constantemente a mirar, desear y gastar. Estamos inmersos en una cultura que nos anima a consumir sin cesar de manera fácil y accesible. Esta mentalidad nos lleva a centrarnos en lo que nos falta en lugar de apreciar lo que ya tenemos. Nos hemos enfocado tanto en lo material que a veces nos olvidamos hasta de nosotros mismos. En este video vamos a explorar las razones por las cuales el minimalismo puede fracasar. Miedo a la escasez. Esto viene de un punto también de que a veces nos enseñan o que creemos o estamos programados a que entre más tengamos mejor. Y que si uno tiene poquitas cosas o si uno tiene menos también se ve mal por la presión social. O también pues eso de ir y pedirle a alguien es como algo incómodo. Entonces mejor yo voy y compro ciertas cosas. Entonces esto de yo creo que de ahí viene todo eso de guardar cosas por si acaso. Haremos esto por si acaso. Entonces les voy a contar así como un ejemplo para que les haga esto un poco más de sentido. Hace dos semanas mi novio estaba pensando como quiero comprar una cobija especial para picnics. O para ir al lago. Algo que tú puedas poner en el piso y sentarte. Para mí personalmente este sería el tipo de cosas que yo nunca compraría. ¿Por qué razón? Porque yo puedo utilizar una toalla para el mismo uso. Entonces aquí para mí es esa idea de que ahora hay que comprar un tipo de cobija porque es más cómoda. O es la típica cobija de picnic. Es necesario. Pues para mí eso no es necesario. Sí. Para mí si yo tengo un objeto que yo puedo darle multiusos. Como dicen por ahí. Pues lo voy a hacer. Pero eso también viene muchísimo la idea de que nos vamos para picnic o nos vamos para un camping. Tenemos que comprar esto y esto y esto. Esas cosas de solo un uso. Si hay algo que te puede dar a ti como una alternativa. Algo que puedes usar como alternativa. Y no te toque ir a comprar algo nuevo. Yo creo que eso es lo mejor. Sí. Eso ahí es como dice ser recursivo. Esa es la palabra ser recursivo porque si todo el tiempo tienes la idea de que ahora necesito esto voy a ir a comprar esto y eso es lo mismo cuando te vas a deshacer de cosas. Dejemos esto aquí por si algo. Sí. Dejemos esa tostadora que está ahí sin usar hace 10 años porque de pronto nos da ganas de tostar pan algún día. Entonces esto es como la mentalidad que hay que cambiar alrededor de muchas cosas. Aquí se trata como de verdad invertirle a cosas que sean de verdad, de verdad totalmente necesarias o que sean muy prácticas también. Apego emocional. Esto es obviamente a los objetos que ya tenemos, no las cosas que vamos a comprar. Y yo creo que ese apego emocional viene de un punto donde algo te recuerda a algo o esto fue un regalo que alguien muy especial te dio. El problema con este tipo de cosas es que a veces son muchas. Y cuando hablamos del minimalismo, lo que queremos es tener cosas que de verdad nos llenen a nosotros de alegría, que tengan un valor emocional. Eso es válido. El problema es cuando esas cosas no están en uso, no nos están sirviendo ni siquiera para eso. Están simplemente quietas en algún sitio porque nos recuerda algo, porque fue, no sé, el souvenir de algún viaje. Está ese apego emocional a un objeto que a la larga no está en uso y que no te está dando nada. Entonces hay que sentarse y a reflexionar, sí, y mirar ese tipo de cosas que estás guardando como recuerdos. Si de verdad en algún momento las vas a mirar y lo que creas que de verdad son cosas que, mejor dicho, no las has tocado en muchos años, este es el momento de deshacerse de esas cosas porque así haya un apego emocional a ese tipo de objetos. Recuerda que estas cosas no están en uso y lo único que están haciendo es llenándose de polvo por ahí en una esquina. Falta de claridad. No tienes claros cuáles son tus valores y tus prioridades. Así de simple como sentarse y escribir en un papel en estos momentos, que es lo importante para ti. Comprarte algo que hace tiempo si estás pensando que te tienes que comprar. No sé, meterte en una deuda gigante porque, pues, estás soñando hace muchos años en tener algo que a la larga no te ha sentado a reflexionar si es algo 100% necesario. Este tipo de reflexiones son las que uno necesita. Esta es la base de empezar a cambiar la mentalidad y esta es la base también de entender cuáles son tus prioridades. Digamos, si eres una persona que hace mucho tiempo no le para olas a la salud, sabes que tienes muchos problemas de salud, sabes que necesitas invertirle dinero a tu salud o a un médico especialista en algo, en alguna cosa que tú necesites. Pero te pones a pensar y dices, no, primero voy a comprar esto, primero me voy a ir de vacaciones, primero voy a endeudarme comprando el celular nuevo. Estos son el tipo de cosas que vienen, que hacen falta tener la claridad de tus valores y de tus prioridades en la vida. Presión social. Esto yo creo que el ejemplo más grande que les puedo dar es cuando viene a la hora del vestido, de vestirse bien, de que de pronto tienes un tipo de trabajo que te pide que te estés vistiendo de cierta manera y entonces esto como que te empuja y te manda a comprar cosas que o no te gustan o que de verdad no son necesarias. Esto pasa muchísimo como para entrevistas, este tipo de cosas que siempre hay como wow, tengo que pensar en algo, que necesito comprar ciertas cosas para ir presentada de tal manera. También obviamente existe la presión social en cuanto a la casa, a tener una casa organizada, porque pues estamos como en una mentalidad de que ciertas cosas tienen que verse de una manera que ya está como la gente programada a verla. Así como llegar a un sitio donde haya una sala cómoda para sentarse. Sí, entonces como que llegar a un sitio donde no hay muebles y te sientas en el piso es como algo que no se ve como en el como para el mundo social o para la sociedad. Pues muy bien presentado. Esto es esta idea va más como para los hippies o la gente que vive de una manera un poco más alternativa. Cuando a la larga este tipo de cosas que a veces tenemos en la casa están sin uso. Sí, están ahí simplemente para mostrar algo que a la larga lo que hay que tener en cuenta es de verdad si las cosas están en uso. Y si tú estás ya sea a la hora de vestirte o a la hora de arreglar y decorar tu casa, estás siguiendo las cosas porque a ti te gustan o es porque vienes programado de una manera de que ciertas cosas se tienen que ver de esa manera. Resistencia al cambio. Salir de la zona de confort. Esto va para todo ese tipo de cambios que hacemos en nuestra vida. Relaciones, cambiarse de país, cambiarse de casa, yo no sé, empezar una nueva alimentación, ese tipo de cosas, salirse de la zona de confort. El minimalismo también viene de ahí. Wow, ahora me toca cambiar el estilo de vida que he llevado en los últimos 20, 30 años. Sí, y obviamente eso va a ser incómodo porque estamos acostumbrados a otro tipo de cosas y es incómodo. Sí, y hay gente que yo lo escuché de muchos amigos míos. Ay, pero entonces a la hora que me paguen el sueldo ahora en que me lo va a gastar, porque ya siempre tenían como presupuestado ciertas cosas que tienen que comprar, que normalmente son cosas que van más allá del salario que se están ganando mensuales. Entonces esto obviamente llegar un poco de resistencia al cambio de que pues no, no quiero dejar mis malos hábitos o sé que tengo que dejarlos, pero no quiero. Entonces ahí viene la resistencia al cambio y viene esa incomodidad de salir de la zona de confort que a la larga es lo que tú necesitas para hacer cambios en tu vida. Para tener éxito con el minimalismo hay que ponerse a pensar en las cosas que uno gana y no en las cosas que uno pierde. Bueno, esto va como también para adicciones, para ese tipo de cosas. Estás apegado a una manera de pensar o a una manera de vivir y piensas que en el momento que vas a hacer cambios vas a perder. Sí, vas a preguntarte a ti mismo y ahora qué voy a hacer sin esto o qué será de mi vida dejando este tipo de cosas atrás. Pues aquí ganas cosas nuevas. Aquí es donde vas a empezar a ganar un poco más de libertad, donde vas a empezar a ganar paz mental, porque ustedes no se imaginan lo bonito que es uno levantarse sin desorden, sin ver tantas cosas, que obviamente también levantarse y tener la mente un poco despejada porque uno se sentó y se dio cuenta que las cosas materiales o que gastar y gastar y gastar no le da a uno de verdad muchas cosas, sino que es como algo que te da, ¿cómo se dice? Ese tipo de felicidad, pero que es así de cortica y no como la que te da a largo plazo. Entonces, para el éxito o lo que yo pienso yo, el éxito más grande con el minimalismo es pensar en lo que se gana y no en lo que se pierde. Empezar poco a poco. Esto también es algo que como humanos siempre queremos los cambios así, tenemos que hacerlo rápido, tenemos una idea en la cabeza de que yo quiero así y así y así. Así soy yo también, no crean. Sí, yo ahora me quiero, no sé, deshacerme de tantas cosas, no quiero volver a comprar nunca nada, me voy a sentir mal cada vez que voy a sentarme a comprar, no sé, miles de cosas por Amazon. No, empiecen poco a poco. Ustedes tienen una vida por delante, entonces, ¿qué pasa si se demoran un año más en hacer lo que quieren hacer en dos meses? Así que pónganse metas de uno a tres meses, de tres meses a seis meses y de seis meses a un año. Busca apoyo. Obviamente, si ustedes tienen una persona al lado de ustedes que no quiere como salir tampoco de esa mentalidad y sigue y sigue gastando y lo que sea, primero que todo, piensa en ti, ¿sí? Ahí sí te toca hacer un poco como se dice, como medio tacaño, decir, no, yo pienso en mí, yo quiero vivir mi vida de esta manera. Si mi pareja o si mis hijos o si mi padre o lo que sea viven de otra manera, eso no es mi problema. Tú también tienes control sobre las cosas que tú haces personalmente, ¿sí? Eso es como por un lado y por otro lado, pues, busca apoyo en el sentido de que busca gente que esté como en tu misma energía. Porque, digamos, si cuando hablamos de materialismo o cuando hablamos de algo totalmente afuera del minimalismo, que es de encontrarse cada fin de semana a comprar y a comprar más cosas, pues, esta gente no te está dando a ti lo que tú necesitas en esos momentos. Entonces, hay que buscar también como círculos que estén un poco más como, sí, como en la misma energía, como con las mismas ganas de hacer cambios en la vida y que no sea simplemente ambientes que te inviten a hacer lo contrario a lo que estás intentando hacer. Bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si tienen más tips, más cositas que me quieran escribir, por favor, en los comentarios, que me encanta siempre leerlos y responderles todo lo que me preguntan. Así que, nada, nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.